Bueno, bienvenidos aquí a Armoniando, este es nuestro último bloque del día de hoy. Recuerden que Armoniando se transmite todos los viernes a las 4 de la tarde. Les volvemos a reiterar nuestra página de Facebook, es facebook.com diagonal Armoniando. Pero es para que, bueno, pasen a la página, den like y puedan ver todas las demás entrevistas que hemos previamente subido al canal oficial. Vamos a darle paso a Rodrigo Valdés, que ya está del otro lado, nos va a tratar un tema más. Un aplauso para Rodrigo Valdés, El Zorro, por favor. Esa canción se llama Carmina. Sabes, amiga mía, el tiempo sin ella echó mella en mí. Ahora soy tan diferente al que antes fui, quiero hacerla feliz. Bendita ortografía, que aquel día nos hizo coincidir. Quizás ahora puedas deducir, que estoy hablando de ti. No me lo reservo, pues ya no tiene ningún caso hacerlo. Me encantas desde aquel día en el colegio. Y ahora lo entiendo, para ser sincero. Quiera que empezáramos de nuevo, y así desde el principio hablar derecho. De lo que siento, Carmina. Desde ese tiempo, callado me guardaba este secreto. No me lo reservo, pues ya no tiene ningún caso hacerlo. Me encantas desde aquel día en el colegio. Y ahora lo entiendo, para ser sincero. Quisiera que empezáramos de nuevo, y así desde el principio hablar derecho. De lo que siento, Carmina. De lo que siento, Carmina. Ya a punto de seguir el programa. Antes de que cante de Sefer, quieren mandar saludos a Jocelyn. Jocelyn, ¿a quién quieres aprovechar para mandar saludos? Bueno, quiero mandarle saludos a todos mis amigos, y en especial a Hugo, que me pidió que los saluda. ¿Hugo es el novio, probablemente? No, es mi mejor amigo. ¿La tienes en el prensón? No, no. Pero va a ser. Después de esto, va a ser. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, saludos a todas las personas. A todas las personas que nos están viendo, recuerden entrar a Facebook. Por favor, si alguien quiere acudir al programa, sabe cantar, bailar, pintar, actuar, etc. Puede comunicarse con nosotros. Ahora sí, Sefer. Sefer, nos va a hacer el favor de despedir el programa. Aquí lo vamos a acompañar en esta sala naranja. Y Sefer, adelante por favor con esta melodía. No he encontrado a alguien que me acepte como soy. Querer pasar el rato con un loco como yo. Estrella de pop, cantando canciones desde vendrá. Manto estelar, bajo tu piel la sombra. Aunque digas que es ridículo. Aunque digas que es ridículo. He esperado, esperado, tanto tiempo. Va a cantarte bajo la sábana. Que esta noche he esperado, esperado, tanto tiempo. Va a decirte, lento, muy lento. Que solo pienso en ti. En ti. Solo en ti. Y no he encontrado a alguien que cante el soundtrack de las películas de Josh Bond. No he encontrado a alguien que lea todos los libros de John Green. Y se ría del concepto. Mi estrella de pop, vestida de azul a la luz del sol. Manto estelar, cantando homily, harta del dolor. Y se... Aunque digas que es ridículo. Aunque digas que es ridículo. He esperado, esperado, tanto tiempo. Va a cantarte bajo la sábana. Que esta noche he esperado, y aguantado tanto tiempo. Va a decirte, lento, muy lento. Que solo pienso en ti. En ti. En ti. En ti. Muy bien. Bueno, despedimos de este programa. Esto fue Armoniando. Pueden ver la repetición por ahí. Vamos a estar subiendo en diagonal, Armoniando, vía Facebook. También el canal de YouTube. Gracias al Zorro, que lo tenemos por acá. Gracias a Cefes. Gracias a Jocelyn. Y bueno, aquí está Danielita también. Y bueno, saludos a todos. Se quedan con la programación de Canal 6. Y bueno, esperamos verlos la próxima semana a la misma hora, a las 4 de la tarde. Esto fue Armoniando, nuestro tercer programa, cuarto programa. Ya me perdí. Tercer programa. Muy bien. Gente que quiera venir al programa, nos puede contactar vía Facebook, por favor. Y bueno, cuídense mucho. Pasen bonita tarde. Mi nombre es Alejandro Garza. Y yo soy Daniel Estrella. Esto fue Armoniando. Di base. Lo que hemos hecho. ¡Dios! ¡Dios!